La reacción de los dos años. El profeta Isaías dijo que no era nada, y el resultado de que no era nada. ¡Tenido! 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 josé. ¡Nio! ¡Tenido! sich. ¡Tenido! jk No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no.